Vamos Si te vas muy arriba no te grabaré Si que si te paras te vas por delante Bien Esto es una senda romana Esto es una senda romana Mare de Dios Es vaso escuro Me he quedado un poquito Ahí voy Sufriendo Me he quedado un poquito Me he pegado mucho aquí Me he pegado mucho ahí A la derecha Que en vez de cogerlo por la izquierda Como tú lo he cogido por la derecha Y me tocaba el manillar Llevo muchos ángulos Madre mía los brazos Buah Buah Hostia los brazos de las muñecas Bueno Tú manda Sigue, sigue Hasta que veas un escalón Que digas ya no puedo más Que es va a ser ahora Ah no Aún no Mare de Dios Esto es imposible Bueno Esto es para que hubiese venido Nico Madre mía No, no Esto es imposible Buah Hostia Buah Para, para Madre mía Tira la luz Buah Eso tiene mucho ¿Cómo se llama? ¿Eso juega un switch? ¿Cómo se llama? ¿Está agada? ¿No llena? Está, está Madre mía Los brazos, eh ¿Lo llevas más? Yo llevo esto ¿Qué te ha caído? ¿Por qué? ¿Qué te ha caído?